POP POP Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en el vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e Isis, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo exclusivamente en enlace y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sion, no nos quedaremos callados. Sion, no nos quedaremos callados. O para alguien que es judío, que entiende la singularidad de ese lugar en los orígenes de nuestra fe. Además, la innovación israelí bendice al mundo. Escuchen la historia de cómo la profecía de Isaías sobre Israel, como una luz a las naciones, se vuelve realidad hoy. Es el Vigilante Somos Cristianos Unidos por Israel, solo por enlace. Bienvenidos a El Vigilante. Estamos de vuelta en Washington, D.C. para la parte 2 de la serie de dos partes desde la capital de la nación. Y una de las cosas geniales de D.C. es que históricamente ha sido fuerte defensor bipartita de Israel. Los demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en mucho, pero se han puesto de acuerdo en que los Estados Unidos debe apoyar y respaldar a Israel. Mucho más allá de los asuntos de la seguridad y, número uno, por supuesto, principalmente, como les decimos cada semana aquí, Israel es la primera línea de defensa para el Occidente, para Estados Unidos, para ustedes, y para mí es una razón natural para apoyarlos. También el papel de Israel como una economía emergente, como una punta de lanza tecnológica. Nosotros tomamos la tecnología israelí, nos movemos con ella, e incluso, por sentido común, Israel es una democracia libre, abierta y tolerante como las de Occidente, en un mar de tiranía en el Medio Oriente. El senador James Lankford de Oklahoma apoya a Israel por todas esas razones, pero para él, su apoyo a Israel y al pueblo judío va mucho más allá. El senador Lankford es un cristiano sólido y su fe le ayuda a moldear su visión del mundo. Estuve con el senador Lankford en su oficina aquí en el Capitolio para hablar sobre su apoyo a Israel y su gran influencia sobre la seguridad nacional del país. Vean esto. Comencemos con Irán. Veo que Irán está marchando a través del Medio Oriente y está formando un corredor de tierra desde Teherán hasta el Mediterráneo. Muchos americanos verán esto y dirán, bueno, es muy peligroso, pero no nos afecta, estamos a miles de kilómetros de ahí. ¿Por qué Irán es una amenaza no solo para Israel y el Medio Oriente, sino para el mundo? Te diré un par de cosas, no solo para el mundo y el Medio Oriente, también para los Estados Unidos. Irán se mueve y desestabiliza el Medio Oriente, cambia el marco de trabajo bastante, ellos avanzan e intentan dominar a Irak y obviamente a Siria. Bashar Assad no estaría gobernando Siria ahora si Irán no estuviera intentando apoyarlo. Luego Irán pagó para que Hezbollah saliera de Líbano para poder ser la Guardia Nacional alrededor de Damasco y permitirle a Assad que siga con sus trompas iraníes que han apoyado todo el este de Irán e intentan sacar a ISIS, pero también dominar. Y eso podría parecer estar a miles de kilómetros y que no nos afectaría. Hasta que tomas el periódico de hace poco y lees sobre cómo Irán ha hackeado las universidades estadounidenses, nuestras instalaciones de investigación y está robando gigabyte tras gigabyte de información de nuestras instituciones de investigación. Eso es un acto hostil contra los Estados Unidos. Es correcto, y su blanco son universidades e instalaciones de investigación estadounidenses y roban nuestra tecnología y trabajan para robar nuestra investigación médica, cualquier tipo de tecnología de defensa, lo que pueden. Ellos agresivamente van contra los Estados Unidos, también mientras algunos ven a Rusia y hablan de cómo Rusia hace sus trabajos cibernéticos. Irán hace eso también y necesitamos estar alerta. Sí, no es por coincidencia, obviamente mencionó Rusia, senador. Irán y Rusia tienen una relación muy fuerte ahora en Siria en particular. ¿Debemos preocuparnos por eso? Debemos preocuparnos. Están trabajando muy unidos y nunca habían sido aliados así, pero trabajan juntos y no sé si confían uno en el otro al 100%, pero trabajan juntos en Siria para poder dominar la región y poder apoyar a Assad. Obviamente ambos quieren algo de eso. No solo son benevolentes para Assad. Rusia quiere tener una base naval y una base aérea en Siria a largo plazo. Irán quiere tener una conexión cercana entre ellos y hasta Líbano para poder dominar toda la región. Y básicamente rodear lo que se llama la media luna chiita en el Medio Oriente y dominar ese espacio. Hay metas a largo plazo para Irán y no es una meta positiva para Israel. La amenaza de ISIS. Obviamente les preocupa a muchos estadounidenses lo que ISIS hace aquí en Occidente, no solo en Medio Oriente. ¿Dónde estamos ahora? Obviamente ISIS ha sido debilitado por el califato en el Medio Oriente. ¿Dónde estamos ahora en términos de la amenaza de ISIS? Aquí en nuestra puerta. Sé que ha trabajado mucho en esto. Así es. ISIS originalmente nació en Irak y Siria y dominaban ese espacio. Todos sabemos eso. Ahora dejaron una huella muy pequeña en Siria y en el norte de Irak. Y eso sigue disminuyendo diario, pues son derribados. Pero no desaparecerá. Muchos de los individuos que pelearon con ISIS se han dispersado en el mundo. Ya sea ISIS que apareció en las Filipinas, los que están pasando en Nigeria, en el norte de África y en Túnez y otros lugares, en Libia. ISIS se está moviendo ahora y es un movimiento mundial. Y es como un sistema de creencias sobre dominar el mundo, no solo a través de la fe, sino a través del dominio con dictadores también. No es algo nuevo para la política del mundo. Lo hemos visto antes con Hitler. Lo hemos visto con múltiples dictadores en la historia del mundo. Pero ese tipo de brutalidad debe resolverse y no puedes ignorarla y fingir que es ir a sola. El tratado nuclear de Irán ha sido un crítico directo de eso y con razón. Díganos por qué eso es un desastre, no solo para Israel, para la región y también para América. Irán solo necesita tres cosas para obtener un arma nuclear. Tiempo, dinero y habilidades. Es decir, la tecnología. Tienen la tecnología. Ahora tienen el tiempo con un lapso de 10 años y necesitan el dinero. Una vez que levanten las sanciones de los 150 mil millones, vuelven a Irán. Así que Irán tiene el regalo del tiempo. Con un lapso de 10 años, tienen el regalo de 150 mil millones de dólares que pueden gastar y ya tienen la tecnología de investigación que hacen. Eso les da el tiempo para poder prepararse por 11 años. Básicamente los protegimos y les dimos los últimos recursos que necesitaban para volverse un poder nuclear, en lugar de evitar que sean un poder nuclear. Sí, básicamente, senador, parece que postergamos las cosas una década. Pero Irán sigue en ese largo camino hacia la bomba. Eso obviamente afecta a Israel profundamente. Israel dijo que es alarmante y que no permitirán que Irán se nuclearice. ¿Podría hablar de cómo Israel es la primera línea de defensa en muchas formas para el occidente? Por supuesto, Israel es una democracia libre que funciona en el Medio Oriente. Es la única en toda esa región. Aunque tenemos aliados en la región y trabajamos con personas, ninguno de ellos es como Israel. Una democracia totalmente funcional en medio de un lugar dominado por dictadores y monarquías. Entonces, para nosotros, son el aliado más cercano, no solo por la forma de nuestros gobiernos y nuestra interacción. Son nuestro mejor aliado por propósitos de seguridad, porque ambos insistentemente nos oponemos al terrorismo internacional y al movimiento del terrorismo mundial. Pero Israel también es muy importante en cuanto a la investigación y la economía. La investigación que desarrollan ahí, la tecnología, nadie en Estados Unidos tiene un celular que no tenga tecnología de Israel. Estamos avanzando en la investigación contra el cáncer y la tecnología y la defensa armada. Por lo que pasa en Israel también. Tenemos una relación de trabajo muy cercana en muchas áreas y es extremadamente importante para nuestra seguridad que siga siendo una relación cercana. Sí, ha sido un defensor fuerte y directo de Israel aquí en el Senado. Ahora, obviamente las razones de seguridad son gran parte de eso. Pero, senador, hable sobre cómo su fuerte fe cristiana le ha ayudado a moldear su defensa de Israel en algunas formas. Sí, las personas me ven como senador ahora y me causa gracia porque por 22 años fui ministro de jóvenes antes de llegar al Congreso. Y por eso tengo una perspectiva muy diferente al llegar aquí con un historial de ministro. Solía trabajar con las familias. Obviamente tengo una maestría en divinidad en teología y he sido muy firme al estudiar las Escrituras y poder vivir mi fe personalmente. Quien estudie las Escrituras tiene una pasión por Israel, por nuestra conexión cercana en lo que Dios ha hecho aquí por milenios y por lo único que es en el planeta. Aunque hay muchos lugares hermosos en el planeta, no hay ninguno como Israel para alguien que es cristiano o para alguien que es judío, que entiende la singularidad de ese lugar en los orígenes de nuestra fe. Porque siempre es interesante para mí poder trabajar con líderes israelíes en asuntos diplomáticos y asuntos económicos, asuntos de seguridad, pero para mí también es un asunto del corazón. Sí, es una delicia entrar a la tierra de Israel, seguro. Y oiga, una gran fecha se acerca. Tenemos el aniversario 70 del restablecimiento de Israel, senador. Es importante, pero también la apertura de la embajada en Jerusalén en mayo. ¿Qué piensa de eso? Es importante que podamos mudar nuestra embajada de Tel Aviv, que no es el centro de gobierno. El centro de gobierno real de Israel es Jerusalén. Esto es algo que muchos presidentes han dicho que iban a hacer por un par de décadas. El Congreso lo ha dicho por varias décadas y ahora debe hacerse, pero nadie estuvo dispuesto a dar el siguiente paso. Siempre dicen, si mudamos la embajada, habrá un caos total en el Medio Oriente. El presidente Trump anunció que mudaremos la embajada y hubo unos dos días de protestas. Y vamos a mudar en verdad la embajada y se mudará y abrirá en Jerusalén. Eso es muy importante. Y yo visité al presidente de Guatemala, quien a solo dos meses después de que anunciamos que mudaríamos nuestra embajada, se volvió el segundo país que mudará su embajada a Jerusalén. Estamos viendo que el mundo despierta a lo que ha sido obvio. Si te reúnes con líderes del gobierno en Israel, no lo harás en Tel Aviv, lo harás en Jerusalén. Tenemos nuestra embajada en todos los países del mundo. Donde está el centro de gobierno deberá ser igual en Israel. Senador, muchas gracias. Fue un placer. Gracias por invitarme. Fue bueno verte también. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias de nuevo al senador Langford por tomarse el tiempo no solo de compartir su experiencia sobre estos asuntos, sino también el corazón. A continuación, después del corte, Israel es una luz a las naciones. Descubran por qué la tecnología de punta y las innovaciones israelíes afectan su vida. No querrán perderse esto, amigos. No se vayan. Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el Día Moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información. Llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico jhmisrael.com. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante desde Washington DC. Este celular que estoy sosteniendo en mi mano no sería posible sin la tecnología israelí. Israel está bendiciendo al mundo, cumpliendo su destino, como la luz a las naciones, con una serie de innovaciones, descubrimientos e inventos revolucionarios. Ellos son los precursores de todos los descubrimientos de alta tecnología que se están viendo en el mundo y, amigos, firmemente creo que si hay una cura para el Alzheimer o el cáncer que llegue en los próximos años, estoy seguro que la encontrarán en Israel. Por eso estoy emocionado, por leer el nuevo libro de Avi Yorish, Thou Shall Innovate. Avi pasó años estudiando el increíble ingenio e innovación de Israel y demuestra cómo esta pequeña nación está muy por encima de los demás y bendice al mundo y a ustedes. Vean esto. Uno de los temas que tocas en el libro, Avi, es que Israel es la luz de las naciones y está cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Entonces, habla de por qué es tan importante para el pueblo judío y cómo esto, y lo escribiste en el libro, está engranado en su ADN. Tres veces al día oramos la oración a Lienú, que nos instruye a reparar el mundo. Creemos tener un contrato social con Dios de extender la moralidad y la justicia social. Aquí tenemos los capítulos de nuestro Padre, que nos animan a también hacer del mundo un mejor lugar. Si no ahora, ¿cuándo? Tenemos al profeta Isaías, quien nos llama a ser la luz de las naciones, cuando bendigo a mis hijos el viernes en la noche. Y el sábado, cuando separamos el sábado del resto de la semana, decimos, ¿qué es la separación de lo santo? De lo mundano a lo santo, y no menos de diez veces en un misna. Nos instruye que reparemos el mundo por el bien de los que tienen menos ventaja que uno. Cuando Ben Gurion declaró el Estado en 1948, se paró frente al atril e hizo dos cosas. Una, animó a todos los judíos a volver a casa. Las puertas estaban abiertas. Pueden volver cuando quieran, pero hizo algo más. Esencialmente dijo, imprimió un principio mesiánico en la misma fundación del Estado de Israel. Él dijo, tenemos el privilegio histórico y una obligación de enfrentar algunos de los desafíos más grandes del siglo XX y en Israel. Ese concepto significa, ha significado el uso de la tecnología para influenciar e impactar las vidas de millones de personas. Si una persona puede pararse, tal vez nadie tiene que sufrir estar en una silla de ruedas. Si una persona puede beber, tal vez podamos darle agua al resto de la humanidad. Si una persona puede cultivar tomates cherry, tal vez podamos resolver el hambre del mundo. Por miles de años, nuestros profetas nos han dicho, ayuda al necesitado. Sí. Alimenta al hambriento. Sana al enfermo. E Israel básicamente hace eso y está tomando esa tradición profética. Y uniéndola a la tecnología, mejorando las vidas de millones de personas. No puedes repetir todos los días. Ayuda al pobre. Alimenta al hambriento. Sana al enfermo. Y no tener un impacto profundo y duradero en el ADN cultural de un pueblo y en el Israel moderno, es lo que pasa cuando tienes una tradición profética y la tecnología que se unen. Israel hoy hace uso de su tecnología común y alta para mejorar las vidas de millones de personas cuando hablamos de agua. Cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de comida. Israel está mejorando el mundo y las vidas de millones de personas. Parece que el pueblo judío del que escribes en el libro no puede permanecer indiferente cuando ve a personas luchando y cuando ve injusticias. Primeramente, tu público tal vez no sabe que Israel tiene más emprendimientos que Canadá, India, Japón, Reino Unido y Corea combinados. Y fuera de los Estados Unidos, tienen más compañías enlistadas en Nasdaq que cualquier otro país aparte de Estados Unidos. Lo que hace que Israel sea especial es que combina varios atributos diferentes para volverse una fuerza motriz tecnológica. Tiene grandes universidades. Tiene una cultura increíblemente diversa con judíos de todo el mundo que vinieron a casa, junto con cristianos, musulmanes, judíos y beduinos. Es un país muy diverso. Tienen programas de gobierno muy inteligentes. No hay muchos recursos en el Estado de Israel. Eso te obliga a ser muy creativo. La necesidad es la madre de la innovación. Tienes esa idea de kutzba, esa valentía de no aceptar un no por respuesta, y te vuelves muy, muy creativo. Tienes esos atributos y los unes a una tradición profética. Y tienes una sociedad altamente innovadora. Al menos hay 15 grandes innovadores o innovaciones que salen de Israel en el libro. Hay muchos más que resaltaste también. Quiero hablar sobre uno de ellos. ¿Cómo Israel está ayudando a resolver la crisis de agua en el mundo y la tecnología de irrigación que ha bendecido a las personas del tercer mundo y más allá? Hablemos de eso. Israel es un país con un 60% de desierto. Pero es el único país en el mundo, y repito, es el único país en el mundo que ha declarado independencia del agua. No es un superpoder del agua, pero no depende de sus vecinos. No depende del clima. Y no ha hecho eso al usar diferentes tecnologías. Una es la desalinización. Israel tiene cinco plantas de desalinización en el país. Uno. Incidentalmente, la compañía israelí, que se llama IDE, ha construido la planta de desalinización más grande en el hemisferio occidental en California. También construyó la planta de desalinización más grande en India y en China. Uno. Tienes aquí la desalinización que llega al grifo de cada israelí. Uno. Dos. La irrigación por goteo. Es una idea que surgió en los 50 o 60. Se tardó en entrar en uso. Esencialmente, esa tecnología la usan más de mil millones de personas en el mundo. Gota a gota de espacio. Usando agua que sale de tubos de plástico. Esencialmente, usa una tercera parte del agua y duplica la cantidad de cosechas. Es la segunda forma. La tercera forma, cuando descargamos un excusado, ¿sabes? Se ha vuelto a una comodidad básica muy valiosa. Esencialmente, Israel quita el desecho, lo recicla, limpia el agua cinco veces y recicla el 90% de esa agua. Y ahora se usa para irrigación. A continuación, Avi Yorish comparte cómo nació el legendario Domo de Hierro, el sistema de defensa contra misiles. Amigos, no querrán perderse esto. No se vayan. Pues, este, es un año de victoria. Yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Haney y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Cufay. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Cufay. Porque estamos creciendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Cufay. Y creemos que este 2018 va a hacer cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Cuando hay un desastre humanitario, por ejemplo, Haití o en el huracán Harvey, aquí en los Estados Unidos, en Houston, habla de cómo los equipos de rescate de Israel son los primeros en llegar siempre en todo el mundo. Israel construyó el único hospital en el mundo que puede llegar a la escena de una emergencia. Tiene nivel 5 según la Organización Mundial de la Salud. Llega a la mayoría si no es que a todas las emergencias en el mundo. Israel está entre los primeros en llegar. En Haití fueron los primeros en llegar. Llevaron su hospital móvil y ayudaron a los necesitados. Igual que en los Estados Unidos cuando se trató del huracán Katrina y otros huracanes que han habido en el mundo. O cuando hay múltiples terremotos en lugares como Turquía o Bali u otros lugares. Israel en general es el primero en llegar. Incluso en países con mayoría musulmana, por cierto. Incluso en países musulmanes. Y eso habla mucho de la diversidad del país y su deseo por hacer del mundo un mejor lugar. Quiero recordarles que en Israel no solo hay judíos, también hay musulmanes y cristianos. Tomemos por ejemplo una compañía que se llama Alfa Omega. Y tu público reconocerá este nombre porque viene del libro de crónicas, ¿no? Soy el Alfa y soy el Omega. Soy el primero y el último. Es una compañía que está usando, han mapeado el cerebro en cuanto al sonido. Cada parte del cerebro emite diferente sonido. Y ellos usan esa tecnología para las enfermedades neurológicas. Cuando operan a alguien, por ejemplo de Parkinson, es un temblor central o cualquier otra entre diversas enfermedades neurológicas. El truco, la dificultad, el desafío es llegar a la parte exacta del cerebro. Poner un electrodo ahí y pulsar el cerebro. Se llama simulación cerebral profunda. Alfa Omega básicamente es el GPS que le permite a los cirujanos llegar a la parte exacta del cerebro. Y eso fue innovado por una pareja árabe cristiana con base en Nazaret. Y esa tecnología se usa en miles de hospitales en todo el mundo y cientos de hospitales en los Estados Unidos. Para alguien del público que ha sido operado de Parkinson, es muy probable que usaran tecnología que salió de Israel. Si alguien del público fue operado de la espalda hace poco, tal vez usaron tecnología creada en Israel por una compañía llamada Maso Robotics. Si alguien del público hace poco fue diagnosticado con Parkinson, hay 2.5 millones de personas en el mundo diagnosticados con Parkinson. Los dos medicamentos más populares, Copaxone y Ocrebus, básicamente los toman la mitad de las personas en el mundo que tienen esclerosis múltiple. Esencialmente tienes una cantidad increíble de tecnología que mejora las vidas de miles de millones en todo el mundo, tanto aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Ayuda a muchos, cura a los enfermos, alimenta a los hambrientos. Israel no es el problema en el Medio Oriente, es la solución al Medio Oriente y a la mayoría del mundo. Hoy, Avi, como destacaste, menciona antes de irnos el domo de hierro. Habla de esa innovación un poco más. 2012 fue el primer año en la historia de la humanidad en el que podías disparar un proyectil al cielo. Esa tecnología está salvando vidas de ambos lados de la frontera. Seguro salva vidas israelíes, pero también salva vidas palestinas y libanesas. Porque lo que hace esencialmente, cuando dispara esos proyectiles al cielo, le da a los legisladores y oficiales del gobierno israelí tiempo de tomar decisiones adecuadas y no mandar de inmediato tropas por tierra a lugares como Líbano y Gaza. Eso asegura las vidas y la seguridad de los ciudadanos de ambos lados de la frontera. No solo vidas israelíes, sino vidas en Gaza también. Vidas en Gaza y Líbano también. Así es, Abby, muchas gracias. Fue increíble, amigo. Lo haremos de nuevo. Hasta pronto. Gracias, Abby. Gracias. Gracias de nuevo a Abby Yorish por esa increíble explicación de cómo Israel bendice al mundo. Amigos, de nuevo, el libro se llama Thou Shall Innovate y pueden comprarlo donde quiera que se vendan libros. A continuación, después del corte, mis conclusiones de cómo Israel cumple con su destino de ser la luz a las naciones para un tiempo como este. Es el vigilante, somos cristianos unidos por Israel. Solo aquí en enlace, desde Washington, D.C. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante. Estamos terminando la segunda parte de esta serie desde Washington, D.C. Saben, el libro de Isaías dice que Israel está apartado para ser la luz a las naciones. Es increíble ver que se vuelve realidad. Escuchamos a Abby Yorish hoy, las innovaciones y avances increíbles que están bendiciendo no solo a los israelíes, sino al mundo, incluyendo al tercer mundo, personas que muy desesperadamente necesitan el conocimiento, el ingenio y la innovación israelí. También estando aquí en Washington, D.C., nos ha inspirado a hablar con senadores y congresistas que apoyan a Israel y van mucho más allá de lo natural. Van más profundo que solo asuntos de seguridad y ser una democracia afín, lo que, claro, es una razón importante para apoyar a Israel. Para ellos es un asunto del corazón, es un asunto espiritual, es algo de Dios. La Biblia dice que como creyentes, como seguidores de Jesús, somos llamados a consolar a Israel. Y nuestro equipo de cristianos unidos por Israel está haciendo exactamente eso. Somos el movimiento pro-Israel más grande del mundo, con más de 4.1 millones de miembros y creciendo cada día. Ejercemos nuestra influencia en Jerusalén, en Washington, D.C., en las esferas de poder, donde importa. Queremos que se unan al movimiento. Visiten la página, llamen al teléfono que están viendo en su pantalla y acompañen este poderoso movimiento de Dios. Pongan su fe en acción para un tiempo como este. Y por el bien de Sion. Gracias por acompañarnos en esta muy especial serie en dos partes desde Washington, D.C. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.